Bueno, como bien dice el breviario de su partido, o partidito, o lo que sea, o lo siguiente, ella debería de dimitir. Claro, pero con ella no va. Claro, esto es evidente. Dicen una cosa y hacen la contraria. Ya lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en la izquierda, lo hemos visto en el PSOE, incluso con condenas como con los EREs, que tampoco va con ella, cuando se lo gastaban en cocaínas, prostitutas y comidas. Y evidentemente aquí va a tener un problema, porque la malversación de caudales públicos, la prevaricación al artículo 404 y posiblemente alguna cuestión más que se pueda encontrar, puede ser directa en cuanto ella ha otorgado y firmado unos fondos directamente hacia asociaciones de su partido político, de alguna manera subvencionándolas ilícitamente. Y evidentemente algo de esto tenía que salir, porque con la izquierda ya sabemos lo que hay, con independencia de sus decretos de expropiación temporal del dominio, que representa el decreto de la vivienda que nació en Cataluña y que lo tenemos ahora en el Parlamento, que el ínclito, señor Sánchez, quiera aprobar también posiblemente por decreto ley, que es otra barbaridad jurídica donde nos posicionamos todos en contra, que va contra la propiedad privada, porque estos comunistas no saben qué otra cosa que ir contra la propiedad privada y prevaricar y malversar y llevarse el dinero. Es lo único que saben hacer. Pues qué va a hacer esta señora, señorita o lo siguiente, pues seguramente no va a dimitir. ¿Qué va a hacer? Pues como Mónica Oltra y como Armengol, pues va a intentar tapar esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a poner todas las dificultades, porque ya sabemos que la Fiscalía en Cataluña no va a actuar y posiblemente los abogados españoles catalanes tengan que actuar y que cumplir las funciones de la Fiscalía, que no va a acusar directamente a Colau, porque es socia directa del Gobierno, léase con Yolanda, la señorita Yolanda Díaz, con el Gobierno del señor Sánchez, pues lógicamente habrá que poner todos los medios y todas las denuncias que sean necesarias para destapar esto. Para que vaya para adelante. Claro, esto es evidente.